Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné, y me fallaste. Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné, y me fallaste. Ahora yo no pienso en ti, ahora solo pienso en mí, bajas en el Sport Party, Colombia, Perri, Madrid, te juro que me arrepiento por todo lo malo que pasa contigo, me pido perdón a mí mismo por todo ese tiempo perdido. Te gusto jugar conmigo, ahora ya no estoy contigo, dinero solo pa' lo mío, y como el Conejo me cago en cupido. Y ahora vas a ver mi cara por todos lados, ahora va a querer volver a estar a mi lado, antes yo era loco y desconcentrado, ahora te tengo loca y desesperado. Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné, y me fallaste. Y ahora me explota el celular, esa mierda del amor puede esperar, en ella no creo más. Ahora creo en lo que es. Cambio el amor por la marihuana, culo de putero, reloj es cubana, feria en la mañana, disca por semana, más fama, más drama, más puta me llaman y eh. Ahora que yo coroné, bebé tú quieres volver, pero no te sale bien, bien, eso no te sale bien, bien, ey. Que te quiere montar, porque ahora estás sola, no te vuelvo a buscar, no me vuelvo a llamar. Que te quiere montar, porque ahora estás sola, no te vuelvo a buscar, no me vuelvo a llamar. Ahora vas a ver mi cara por todos lados, ahora va a querer volver a estar a mi lado, antes yo era loco y desconcentrado, ahora te tengo loca y desesperado. Y si quieres verte, my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste. Y si quieres verte, my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste. Ježe. Ježe. Gracias.